Así es, Luis, es momento de continuar con la información meteorológica y en esta ocasión platicaremos sobre cómo está el clima aquí en San Luis Potosí y sus diferentes zonas. Para la zona centro, el día de hoy tendremos un cielo soleado, una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 7 grados y 0% de probabilidad de precipitación. Para el altiplano, se espera un cielo soleado, una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 8 grados y también 0% de probabilidad de precipitación. Para la zona media, también agradablemente soleado, temperatura máxima de 28 grados, mínima de 9 grados y 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, para la huasteca se presentará un cielo nuboso con lluvias débiles, una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 20 grados. Más adelante hablaremos un poco sobre cómo está el clima en nuestras ciudades vecinas, así como los principales fenómenos meteorológicos. Por el momento, continuamos con las noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.